bienvenido al pueblo de san juan de aragón ahí dice voy sobre la calzada san juan de aragón aquí en la alcaldía gustavo a madero vamos a circular aquí durante un ratito se ve bonito ese eslógano bienvenido al pueblo de san juan de aragón arre papaya hasta donde tope tu amigo le viene entre paréntesis el sangre suicida de visita por estos lares miércoles 24 de noviembre del 2021 una tarde bochornosa lluviosa en algunos puntos el chip y chip y brisa estoy aquí por casas alemán y hace que no tiene como 6 7 años vagamente recuerdo andaba por aquí eran otros tiempos cuando no había celulares y jugaba con mi yoyo con mi canicas con mi bolillo con mi resortera con mi tirafichas carajos esos tiempos eran de oro circulando sobre esta vialidad es un vídeo 2 de 1 1 de 2 más no bueno es el 2 de 2 pueblo de san juan de aragón aquí está el meritito pueblo de san juan de aragón metrobús déjenme ver qué línea es porque chales es lo que no nos ponen aquí qué línea es pueblo de san juan de aragón línea 6 es la línea 6 del metrobús estoy exactamente a la altura de lo que es el pueblo de san juan de aragón el día de hoy no había venido por aquí a circular ya hace tiempo entonces pues te lo llevo hasta ti cdmx gustavo amadero colindante con icatepec el día de hoy vamos un poquito hacia lo que es icatepec a partir de aquí ayúdame a compartir suscríbete tírame paro que crees que esta calzadita de san juan de aragón en algunos cruces se torna peligroso es muy muy peligroso yo hace un rato iba yo a dar vuelta indebidamente porque no está la señalización correcta neta y luego en él carril que es únicamente para el metrobús la ciudadanía los conductores de vehículos automotores les vale madres y se pasan por ahí andan circulando y hay muchos carros sin placas aquí en esta desmarcaciones fácil ya vi como 5 en el vídeo que voy a subir con el título de calzada san juan de aragón y martín carrera ahí se van a dar cuenta nada más y nada menos se grabó un 3 sin placas porque quien sabe está raro no pues vean aquí el camellón un poquito descuidado pero pues es área verde ahora están con los fríos yo creo que van a podarlos porque ya se terminó la temporada de lluvia avenida francisco morazán por avenida loretta favela loretta loretto favela metrobús línea 6 aquí está el arco donde se acaba lo que es el pueblo de san juan de aragón tres estaciones del metrobús de la línea 6 son los que abarcan esta esta entidad este pueblillo aquí en la sede mx si se dan x todo tiene pueblos muy bonitos muy bonitos todas las alcaldías tienen sus pueblos ahí vemos un camión recolector de basura de aquí de la sede mx hoy ya se recicla casi todo la mayoría de pet cartón hule plástico creo que lo menor aluminio todo todo o la mayoría se recicla ya y eso es bueno porque ya no más llegan a los centros de transferencia lo mínimo de basura voy hacia lo que es la avenida central o lo que es lo mismo la hand gonzález incluso igual paso por el bosque de aragón ahorita yo les digo si sí o si no me lo marcan así está aquí si me lo marca parte de lo que es el bosque de aragón grandísimo grandísimo el bosque de aragón tiene su lago tiene área de juegos muy ideal para venir a hacer bicicleta hubo un tiempo hace unos 45 años que yo venía constantemente aquí al circuito de bicicleta con mi bicicleta incluso hay vídeos ahí en mi canal también en otro canal que tengo que se mantenga la lucha libre ideales ideal estación 482 482 avenida 482 casi con 510 aquí en aragón gustavo amadero ahí vemos lo que es el bosque de aragón todo ese embargado verde vean este es otro crucero medio peligroso todo eso es el bosque de aragón tiene varios accesos yo te recomiendo que vengas está puedes llegar por varios puntos si vienes en metro simplemente te bajas en el bosque de aragón de la línea b del metro y sencillo bajas y luego está la entrada muy familiar el parque incluso los domingos hay eventos de payasos eventos teatrales y 23 actividades muy interesantes este es uno es una de las entradas del bosque de aragón aquí lo vemos hay aparcamiento o sea hay estacionamiento estacionamiento prohibido el acceso motocicleta bien ahí está el acceso para el bosque de aragón todo esto es el bosque de aragón está tremendamente grande pero muy chingón para venir entrenar por ejemplo ahorita con esta tardecita así pero también nubradita se antoja parquear el carro e irte a correr no entrenar un ratito pero bueno tenemos que trabajar entonces no tenemos que llegar a un destino para entregar un paquete es que soy mensajero en muy pocas pocos vídeos digo a qué me dedico ahora ahí vemos otro aparcamiento que lo utilizan para auto lavado hoy sobre eje 1 norte con dirección hacia la jane gonzález estoy en la gustavo amadero ven visita el bosque de aragón neta está chingón tu carro lo puedes dejar en el estacionamiento sin problema no está caro te digo que saliendo del metro bosque de aragón ahí en la línea b del metro que va de ciudad se canina vista también y sin líos ya visita lo te va a gustar es familiar y demás no había subido vídeos de esta entidad bueno porque aquí está ahí está medio complicada esta vía linda voy a cruzar lo que es la avenida san gonzález para dirigirme hacia lo que es ciudad azteca tecnología tecnológico nacional de mexico estoy cruzando lo que es la avenida central para salir más o menos a las inmediaciones de la terminal porto aéreo lo que está en la área de aduanas y demás aquí derecho puede salir hasta lo que es la mexico que es poco vía rápida sin problema aquí se ven chingones los aviones como van aterrizando porque es un tren de de aterrizaje para entrar a las pistas de aterrizaje dale like comparte suscríbete a este tu canal voy a rodear aquí este es otro parque también otro deportivo este se encuentra sobre la avenida central igual pero con dirección de de lo que es oceania hacia lo que es ciudad azteca también es un centro de transferencia a un lado del ese parque que les dios también le viene entre paréntesis el sangre sucia vale la y comparte y suscríbete voy a dar vuelta que en la avenida 606 su lado papa arre y hasta donde toque avenida 606 para incorporarme otra vez al alján gonzález o lo que es lo mismo esto es un centro de transferencia como que está ahí en jamaica en eje 3 o como el que está de la avenida popocatía plaga prometo zapata y hay muchos en la ciudad de mexico vale hasta la próxima desde la ciudad de mexico y hasta donde te encuentres un cordial salud